Premier Nissan de Steven's Creek los invita a que aprovechen de estas grandes ofertas. 2015 Nissan Altima por solo $229 al mes. 2015 Chrysler 200 $229 al mes. 2015 Dodge Star $181 al mes. 2016 Nissan Rogue $262 al mes. 2016 Dodge Journey SXT $315 al mes. 2016 Dodge Challenger SXT $238 al mes. Y también el Toyota Colola 2015 $238 al mes. Levante el teléfono, llámenos. El tiempo se nos está acabando. Llame ahora. Gracias por ver el video.